¿Qué debo de hacer para recibir el poder de Dios? ¿Cómo yo puedo ser utilizado por Dios? Estas preguntas las recibo a diario. ¿Sabes qué? Para tu poder ser usado por Dios, necesitas pasar por un proceso. Digo, no un solo proceso, no. Muchos procesos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor comienza a despojarte de las cosas del mundo, sentimientos que no vienen de Él, cosas que no vienen de Él, situaciones te presenta donde tú debes enfrentar si ese viejo hombre está ahí todavía o se ha ido y ahora es el Espíritu Santo que vive en ti. ¿Sabes por qué te digo esto? Hubo un hombre en la palabra de Dios. Él hacía magia y él se presentaba al pueblo engañándolos, haciéndole creer a las personas que él tenía poder. Luego resulta que Felipe, uno de los discípulos de Dios, se acercó a ese pueblo de Samaria donde este hombre estaba engañando a la gente y dice la palabra de Dios que este hombre fue a predicar el evangelio a ese pueblo y muchos fueron bautizados. Cuando llegó el momento donde Pedro iba de camino a Samaria, dice la palabra de Dios que por la imposición de mano que Pedro hizo en las personas, las personas iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Resulta que el mago, después de haber sido bautizado, dice el mago, con dinero en la mano, le dijo a Pedro, yo te quiero comprar este poder para que las personas también que yo toque puedan recibir el Espíritu Santo. Mas Pedro les rechazó y básicamente le dio una palabra donde marcó a este hombre. Este hombre dijo, ten misericordia de mí, ora para que no me sucedan esas cosas que tú has declarado. El proceso que cada persona debe de pasar para obtener el poder del Espíritu Santo es totalmente diferente. El poder de Dios no se compra. No es verdad que si tú no te has alejado del pecado o te has alejado de alguna falta de perdón o sentimiento, Dios te va a permitir a ti que tú ministres su amor o que ministres aquellas cosas que Él quiere hacer contigo. Tienes que entender una cosa. Primero tienes que pasar por el proceso donde tú te despojas de las cosas de la carne. Tienes que pasar por el proceso donde tú te bautizas en las aguas para reconocer en público que ahora tú le perteneces a Cristo. Luego tienes que pasar un proceso donde Dios te va a tratar en el desierto para que después Él comience a usarte con su Espíritu Santo. Después que recibes el Espíritu Santo, declaras una palabra. Ya las palabras que salen de tu boca no pueden ser malas palabras porque sería de maldición para la vida de las personas quienes tú estarías predicándole o tú estarías aconsejándole o ministrándole. Por eso Dios te limpia primero para que cuando te concede el poder ya tú no vas a usar tu boca para maldición. Debido a esto quiero que entiendas una cosa. Si Dios te aparta, si Dios te llama, Él te da su Espíritu Santo como confirmación, como señal para el que no cree, crea. Pero cuando Dios activa ese don del Espíritu Santo en ti es para el uso de la iglesia. Digamos que tú predicas, digamos que tú eres una persona que vive para Dios. Entonces Dios va a utilizarte para que ministre su Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que aquel que usa lo que Dios le ha dado, Dios más le va a dar, le va a multiplicar. Digamos que ahora primero comenzaste orando por una persona y fue sanada, recibió sanidad. Digamos que en otra ocasión oras por alguien, ya Dios hace un milagro. Dios lo liberta. Dios te va añadiendo, añadiendo, añadiendo. Y por testimonio que tú recibes, tú sabes si Dios se está manifestando a través de la palabra que tú declaras. Tienes que tener mucho cuidado. El poder de Dios no se obtiene así por así. Dios le da su poder a aquellos que son obedientes, a aquellos que se han apartado del mar, a aquellos que se humillan delante de Dios y más que nada reconocen que Jesús es su Salvador, que Jesús puede vivir en ellos, que ya han dejado el viejo hombre, que ahora son criaturas nuevas, que ahora son de bendición y no de maldición. Dios escucha tu oración cuando tú caminas de manera recta delante de su presencia. Dios escucha tu oración cuando tú te apartas para Él realmente. Pero si no te apartas para Dios, ¿cómo tú esperas ser usado por Él? Digamos que Dios le da su Espíritu Santo a todo el mundo, a todo el que no hace la voluntad de Él, a todo el que comete pecado. El mundo fuera un caos. ¿Por qué? A causa de los ungidos de Dios, de sus oraciones, Dios ha podido entrar su mano bendita, su Espíritu Santo a trabajar en nuestras vidas. Pero imagínatelo, solo piénsalo. Eres una persona que te gusta tomar mucho alcohol. Digamos que Dios nunca va a darle el Espíritu Santo a una persona que va a entristecer el Espíritu Santo. Escucha la palabra. Espíritu Santo es santo, es apartado, es limpio, es bueno, es maravilloso. Entonces, digamos que esa persona ahora que es alcohólica, tienes el Espíritu Santo. Es un ejemplo nada más que estoy poniendo. La persona, digamos que después que se borrarse, una persona inconsciente, ahora maldice con su boca a la persona con la que no le quiere dar más alcohol o acosa a alguien y le maldice. ¿Crees que esto viene de Dios? No. Dios se manifiesta solamente a través de aquellos quienes rinden su corazón a Él. Aquellos que se apartan para Él. Por eso no todo el mundo puede ser usado. Es algo que debemos de entender. Para ser usado por Dios, el poder de Dios no se le pide a un hombre, no se le pide a un mago, a un brujo, a nadie. El Espíritu Santo viene del Dios mismo a través de sus ungidos que Él usa. Hay personas que reciben el Espíritu Santo desde casa porque se lo piden a Dios. Hay personas que por la imposición de manos de ungidos de Dios, personas que tienen el Espíritu de Dios, se le activa el don. Pero no es así por así. No es de que yo voy a pedirle a un brujo que me dé poder. No es que yo voy a pedirle a mi pastor que me dé poder. No. El poder de Dios no viene de hombre, no viene de ninguna cosa más que del Dios Todopoderoso para ejercer su obra, para que demos señales a los no creyentes de que Él es el Dios Todopoderoso, que Él existe, que Él es un Dios vivo y de poder. Y el Espíritu Santo es el que te guía a ti a buscar de Dios, es el que te guía a ti a leer su palabra, es el que te guía a ti a seguir caminando de una manera agradable a Dios. Para más preguntas, por favor, escríbeme tu comentario aquí debajo. También quiero pedirte que compartas. Si tienes alguna duda, comenta aquí debajo y dale me gusta a la página principal para que puedas recibir más notificaciones de videos, puedas recibir más comentarios, puedas recibir más videos, más consejos en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones. ¡Gracias! Gracias.